Bien, muy buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a este taller que dentro de lo que significa nuestra función de formadores, entendemos que es muy relevante para cada uno de los estudiantes tener una formación complementaria en estas habilidades que tienen que ver con las capacidades para poder lograr con creatividad generar nuevas ideas. Y nuevas ideas que pueden ser importantes para el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Independiente de la profesión o de la disciplina que usted desarrolle, es relevante que puedan también visualizar oportunidades y brechas que permitan justamente mejorar su función, cualquiera sea, o incluso poder crear nuevos empleos, nueva industria o sus propios trabajos. Y en este sentido creo que el poder aprovechar estas problemáticas e idear soluciones que puedan ser creativas es justamente uno de los objetivos que tiene este eje de nuestro plan estratégico de la Facultad de Ingeniería. Queremos mejorar la formación de ingenieros, queremos que sean profesionales que trabajan multidisciplinariamente con otras disciplinas, con otros profesionales, a veces de formación distinta, y que sean profesionales que trabajan multidisciplinariamente con otras disciplinas. Y que en conjunto puedan justamente originar propuestas de valor que en situaciones de crisis son muy interesantes y en cierto sentido pues dan trabajo y también resuelven nuestros problemas económicos. En este sentido, nuestro eje de comercialización pues justamente pretende poder animarlos a que ustedes desarrollen sus capacidades de creatividad, de innovación, y puedan también, aparte de su formación profesional, pues generarnos estos productos, procesos, y también implementos que puedan ser útiles para toda la comunidad, para todo el entorno regional y nacional y ojalá mundial, ¿ya? Han nacido en una época bastante interesante porque todo lo que los rodea, en cierto sentido, tiene como inicio esto que va a desarrollar nuestro relator, ¿ya? Es decir, todo lo que ustedes utilizan en este momento, desde el software que permite esta videoconferencia, hasta todas las aplicaciones que tienen en sus celulares, se desprende justamente de que alguien en algún momento se puso a pensar en una problemática y dio una solución innovadora. De manera que en ese entorno y contexto que ustedes se desenvuelven, pues es casi obligatorio que puedan tener estas capacidades y estas habilidades para poder desenvolverse mejor en el futuro. Así que solamente les deseo que sea una mañana fructífera, que vean en este taller un valor, no sé si esto, agregado para su formación profesional y también integral, como personas, como personas, y esperamos prontamente continuar con su presencia en diferentes actividades de este tipo. Próximamente ahí la directora les informará de otras iniciativas e infraestructuras que podamos utilizar, ¿no es cierto?, y poner a disposición de ustedes, y que en definitiva, pues que en algún momento alguno de ustedes sea famoso por alguna idea, por alguna solución innovadora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias don Dante por sus palabras. A continuación, dejamos con ustedes a Joan Orellana, académica del Departamento de Ingeniería Comercial y directora del Eje de Comercialización de Tecnologías y Emprendimiento de Base Tecnológica del proyecto Ciudad 2030, quien aprovechando esta ocasión dará inicio al lanzamiento del concurso Estudia y Emprende 2021 orientado en estudiantes. Muchas gracias Boris. Bueno, gracias también a todos los que se han conectado el día de hoy. Aprovechando la instancia del taller, queremos dar el inicio al concurso Estudia y Emprende en su versión 2021. El objetivo de este concurso es que ustedes, como alumnos de la universidad, puedan juntarse de manera colaborativa, interdisciplinaria, perdón, y puedan generar distintas ideas, que lo ideal es que tengan una base con emprendimiento tecnológico. Ahora bien, las postulaciones están enfocadas en distintas temáticas, pero lo ideal es que respondan a alguna disciplina que tenga que ver con el área de la ingeniería. Este concurso es bien amplio, no es muy restrictivo, estamos esperando contar con postulaciones de cualquier alumno de la Universidad de Atacama que cuente con matrícula regular y si hay un pequeño requisito que tiene que ver con que por lo menos tiene que contar con un alumno de la carrera o de las carreras de ingeniería civil y tiene que ser liderado por cualquier alumno de la Facultad de Ingeniería. Eso es en cuanto al equipo. Ahora, en cuanto al premio, sería un aporte de un millón de pesos para que ustedes puedan echar a andar su idea. O sea, muchos de los programas solamente consideran la postulación y ciertos premios, pero la idea de nosotros es que podamos apoyarlos y que ustedes puedan generar ya sea un prototipo o el inicio de una empresa de base tecnológica. Eso es lo ideal. Y por eso también es que estamos aprovechando de lanzar el concurso con este taller, porque este taller les va a entregar todas las herramientas para que ustedes puedan empezar a visualizar cómo desde una idea lo podemos llegar a... Bueno, cómo desde un problema, mejor dicho, lo podemos llevar a una idea que sea como una oportunidad de negocio o una oportunidad de hacer cosas nuevas, ya sea generando productos innovadores, servicios innovadores, mejoras de procesos que ya existan. Así que están todos invitados a participar. El concurso tiene fecha de cierre el 15 de noviembre. Nosotros como equipo vamos a publicar un día para que ustedes puedan reunirse con nosotros a través de Meet o de esta plataforma Zoom para responder todas sus dudas. De igual manera, acá en la pantalla hay un correo donde ustedes pueden dirigirse, se los voy a dejar en el chat también, y puedan realizar sus preguntas, las bases van a estar en la plataforma, en la página web del FIUDA, y también las pueden consultar al correo que les voy a dejar en el chat. Así que muchas gracias y espero contar con muchas de las postulaciones, y aprovechen de participar de este tipo de instancias porque nos va a servir para formarse como profesionales íntegros, conociendo distintas áreas, y hoy en día un profesional que no tiene esta mirada de creatividad, de innovación, como lo decía Don Dante, puede quedar atrás. Incluso las empresas, con el contexto que estamos viviendo, ya necesitan de este tipo de iniciativas. Así que con esto lo invito a otras actividades y a que participen del concurso, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bien, muchas gracias Joan. Esperamos contar con un gran número de postulaciones. Bueno, a continuación, damos inicio al taller de innovación del problema La Idea, que tiene por objetivo dar a conocer metodologías para la identificación y caracterización de problemas como punto de partida en este proceso de la innovación. El expositor es Nicolás Cabrera, quien recientemente se ha incorporado a nuestro equipo. Nicolás es encargado del Centro de Innovación y Emprendimiento del proyecto FIUDA 2030, y a nivel personal es fundador de e-Experience y Rivers SPA. En este taller también contaremos con la participación de Alejandro Abarcia, CEO y fundador de YACA Technology, Premio Nacional de Innovación Aboni 2020. Así que, sin más, dejo a Nicolás con ustedes. Vale, muchas gracias Boris, buenos días. Saludarlos a todos ustedes que nos están acompañando en esta mañana de viernes, ¿cierto? Hay 49 participantes conectados en el taller, así que un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, continuando con la presentación que realizó Boris, mi nombre es Nicolás Cabrera, soy ingeniero comercial de profesión, con un magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación, y en verdad me gusta mucho, me apasiona el emprendimiento y la innovación, y por lo mismo, ahora soy parte del equipo de FIUDA 2030, en donde los voy a estar apoyando para poder estimular el ecosistema dentro de la facultad en todo lo que respecta en innovación y emprendimiento. Y también actualmente soy emprendedor, así que hay muchos dolores que pasamos todos los emprendedores en los procesos, ¿cierto? Los podemos asesorar para orientar, ¿cierto? Y llegar a un mejor resultado. Al final de este taller vamos a tener la participación, como mencionó Boris, de Alejandra Barcia, también un emprendedor que logró ser Premio Nacional de Innovación, ¿cierto? Y nos va a comentar un poco del problema, ¿cierto? Que identificó y cuál fue la solución. Entonces, un poco para organizarnos, ¿cierto? El taller de innovación tiene como objeto que podamos conocer, en especial, una metodología de identificación y caracterización de problemas. Y que ese sea como el punto de partida, ¿cierto? De un proceso de innovación. Entonces vamos a dar una especie de introducción, luego vamos a hablar de la metodología en particular, y vamos a realizar una actividad práctica. En este caso, como estamos en Zoom, ¿cierto? No vamos a trabajar en salas virtuales, sino que vamos a hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Y cualquier duda, consulta, la podemos ir contestando, ya sea a través del chat o me interrumpen simplemente con el micrófono, ¿vale? Entonces, en innovación, ¿cierto? O lo más probable que todos nosotros en algún momento nos hayan dicho tienes que tener una idea, ¿cierto? Una idea de negocio. Y muy pocas veces se tocaba lo que estaba detrás, o sea, ¿cuál es el problema? Y un poco lo que nos dice el cofundador de Waze, que es Uri, ¿cierto? Nos dice, ojo, hay que enamorarse del problema, no de la solución. Entonces, un poco la lógica de este taller es abrir la mente, ¿cierto? En enfocarnos en siempre caracterizar, ¿cierto? Identificar una problemática a la cual nosotros podamos proponer una idea de negocio, ¿cierto? Un modelo de negocio. Nos vamos a dar cuenta que el modelo de negocio siempre tiene que ser flexible, que tiene que adaptarse a los cambios, lo que pasó con la pandemia, ¿cierto? Muchos modelos de negocio tuvieron que reorientarse y ser flexibles. Pero en la medida que el problema que yo estoy resolviendo es real, tengo muchas más posibilidades de que mi empresa sobreviva en esa crisis en particular. Entonces, esa es la primera premisa del taller de lograr enamorarse del problema. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a poder generar una solución que sea efectiva, ¿cierto? A problemas que no logremos ver con claridad. O sea, siempre tenemos que tener súper claro cuál es la problemática que nosotros estamos resolviendo. Y para eso, ya que tenemos varios participantes hoy en el taller, ¿cierto? Me gustaría preguntarle a ustedes, me imagino que lo más probable es que conozcan al menos una de estas tres empresas, ¿cierto? O marcas, respecto de qué problema resuelven. Por ejemplo, ¿qué problema resuelve Waze? ¿Alguien me puede comentar dentro de los participantes? Por su micrófono o por chat. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Rocío? Yo. Andrés. Creo que Waze resuelve el problema, o partió resolviendo el problema de los tacos. Para evitar tacos, etcétera, así, con gestión vehicular. Y tener otras vías alternativas para poder llegar más rápido al lugar de destino. Exacto. Exacto. Súper bien. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, ¿cierto? Los tacos, las congestiones. Y hoy 140 millones de personas utilizan la plataforma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 140 millones de personas tenían ese problema, ¿cierto? Y en este caso los fundadores identificaron este tema. Y desde ahí surge la solución, ¿cierto? Que es esta plataforma, que es súper intuitiva, que es rápida, que se integra con el GPS. Y que su modelo de negocio está dado por situar, ¿cierto? A empresas. O sea, uno puede pagar, ¿cierto? Por publicidad para que las personas conduzcan a tu lugar o espacio físico. ¿Vale? Así que muchas gracias, Andrés, por tu participación. Otra persona que nos pueda decir qué problema es el que resuelva pedidos ya. ¿Qué problema es el que resuelva pedidos ya? Nicolás, hay personas que están respondiendo en el chat también. Perfecto. Gabriela nos había dicho, observar que hay en carreteras accidentes de agua. Ya, perfecto. Optimización de ruta, había dicho Rocío. Gracias. En pedidos ya, ¿cuál sería la problemática? Delivery de comida. Ya, perfecto. Esa es un poco la solución. Pero, ¿cuál sería el problema? Marlena nos dice, hola, buenos días. Has pedido ya, resuelve el envío de productos a domicilio, realizando delivery a empresas que no cuentan con servicio delivery. Ya, perfecto. Pero, ¿habrá algo más allá? ¿Será un problema quizá un poco más centrado en el usuario? Ya, resuelve el problema del transporte cuando se dificulta, nos dice Yaraví. Ya. Ya, exacto, Javier. Que las personas puedan comprar alimentos o productos desde su hogar. Cuando no tienen, claro, que no puedan comprar alimentos o productos desde su hogar. Resolver el problema del poco tiempo para cocinar de algunas personas y prefieren pedir comida. Ya, exacto. Por ello creo que va tomando forma. Entonces, si se fijan, Fernanda también nos dice disminuir los tiempos cuando las personas trabajan y no alcanzan a cocinar. Perfecto, exacto. Pero, si se fijan, todos los puntos de vista de todas las opiniones que ustedes van dando en el chat o por micrófono, nos va dando luces de un problema. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que quizás no es solo uno. Y que ese problema quizás no lo sufren solamente los usuarios, sino que también hay distintos tipos de usuarios o de clientes de la plataforma. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, pedido ya, resuelve, yo diría, al menos dos problemas. Uno que es, como usted bien dice, el tema de la falta de tiempo. ¿Cierto? Para nosotros mismos poder cocinar. ¿Cierto? O poder transportarnos a ir a comer a un lugar en particular. ¿Cierto? También me soluciona a los medios de pago. Y también le soluciona a los pequeños negocios, ¿cierto? O a las grandes cadenas, la externalización de sus servicios de delivery. ¿Cierto? Entonces, ahí se va abriendo un poco la lógica de este taller. O sea, es lograr identificar y caracterizar el problema. Y saber quiénes son los que participan un poco, súper detalladamente. Y eso es lo que vamos a tratar al final del taller por la metodología. Exacto. Catherine ya se adelantó, ¿cierto? Con la tercera pregunta de Gatorade. ¿Cierto? Que la deshidratación. ¿Cierto? Falta de hidratación en deportista. Ya, perfecto. Ya, exacto. Claro, generalmente la falta de hidratación en deportista. ¿Cierto? ¿Y por qué me animé a colocar el Gatorade? Porque es el ejemplo más claro de la sinergia de un ecosistema de emprendimiento, de innovación, de investigación y de desarrollo. Gatorade nace en los Gators, ¿cierto? En una universidad en Estados Unidos. Y fue el resultado de una investigación que luego se transfirió al mercado. Y partió en este equipo de fútbol americano, ¿cierto? Que se llamaba los Gators. Que tenían el problema de que sus deportistas, ¿cierto? Exacto. Lo que dice Javier. Perdían las sales minerales, ¿cierto? Y los electrolitos en los juegos. Entonces, necesitaban algo que los reactivara. Y efectivamente surge esta tecnología a la cual se transfiere, ¿cierto? Y hacen como su prototipo y su validación en la temporada del fútbol americano. Y los Gators ganaron la temporada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando ya estaban en los otros tiempos, todas las demás personas estaban súper deshidratadas, ¿cierto? No tenían mucha fuerza. Y solamente ellos estaban rehidratados, ¿cierto? Tenían sus electrolitos bien. Y podían realizar su actividad física súper intensa, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nace Gatorade. Y efectivamente, desde esa lógica de un equipo de fútbol, ¿cierto? Y que después se le van dando estos usos ya más masivos para efectos del deporte. Así que, muchas gracias, Javier, Caterin, Javiera, por responder en el tema de Gatorade. Perfecto. Vamos a avanzar, entonces. Si se fijan, cada uno de ustedes dio un punto de vista, ¿cierto? Del problema. Y la lógica es que siempre tenemos que identificar el problema, ¿cierto? Analizarlo. Pero por sobre todo, comprender el problema. Si se fijan, va a haber más de un usuario, quizás. O sea, tengo que comprender, ¿cierto? Cuál es el problema de cada uno de esos usuarios para generar una propuesta de valor, ¿cierto? Mi modelo de negocio que sea efectiva, perdón, para cada uno de estos. Y acá les tengo un ejemplo. Esto también pasó en Estados Unidos. El caso de los vasos de vidrio. Y acá lo que me interesa también es que puedan participar por el chat o por el micrófono. Bueno, todos nosotros, o todos ustedes, ¿cierto? Los que están en el taller, cuando trabajamos, independiente si queremos ser emprendedores o no, vamos a tener que resolver problemas en nuestro trabajo, ¿cierto? Nuestro jefe o nuestra empresa, ¿cierto? Nos va a pedir resolver problemas, ¿cierto? A través de la Facultad de Ingeniería. Me imagino que todos ustedes pasan eso constantemente. Entonces, hay que identificar bien ese problema para ver y entregar la solución más óptima. Y muchas veces nos podemos sentir abrumados, ¿cierto? O no encontramos la solución específica para ese problema. Y para eso, existen metodologías, que hay muchas, la verdad. Acá solamente vamos a ver un ejemplo. Pero, les quiero poner el siguiente caso. En Estados Unidos, había una empresa de fábrica de vidrios, como los que se ven ahí en la pantalla. Entonces, esta empresa, cuando construía, ¿cierto? Y dejaba listos los vasos. Cuando salía en la cadena de producción, cada vaso era embalado en papel de diario, de forma manual. Entonces, había un grupo de personas que se encargaba de hacer el embalaje, todos con papel de diario. Y el problema que tenía la empresa es que estas personas, ¿cierto? Leían el diario o las imágenes, ¿cierto? Y se retrasaba un montón y estaban con un cuello de botella inmenso. O sea, tenían una pérdida, estaban atrasados por unos pedidos y en verdad no estaba haciendo rentable el negocio. Solo por ese cuello de botella. Entonces, me pregunto, ¿cuál podría ser la potencial solución a ese problema? ¿Cómo podemos hacer ese proceso más eficiente con esas personas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Cambiar el diario por cartón reciclado? Ya, perfecto. Cambiar el diario por cartón reciclado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría ser? Si llega en la mañana nuestro jefe, ¿cierto? Y nos dice, ojo, necesito solucionar este problema, necesito una solución. ¿Cómo lo afrontan ustedes como equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la potencial solución al problema? ¿Qué más? Alessandra nos dice, cambiar el diario por otro papel. ¿Ya? ¿Por un papel cualquiera? Ya, uno delgado, perfecto. ¿Qué más podría hacer? En casiidad, uno café delgado para envolver el vidrio. Ya, perfecto. Como una especie de papel delgadito, ¿cierto? Entonces, acá, la reflexión que tenemos que hacer es darnos cuenta, bueno, ¿cuál es el problema, cierto? El problema, el papel de diario no cumple su función. O sea, ¿no es un papel adecuado para envolver el vidrio? ¿Cuál sería entonces el problema? ¿Cuál sería entonces el problema? Que genera distracciones. Exacto, Jan, exacto. Genera distracción, ¿cierto? Entonces, el problema pasa más por el equipo de trabajo que está desarrollando la labor, ¿cierto? Porque ellos no, a priori, no deberían revisar el diario y deberían revisar la labor, ¿cierto? Envolverlo, dejarlo en la caja y sacarlo a, y entregarlo a los clientes, ¿cierto? Entonces, acá, ¿alguien más tiene alguna idea? Quizás que se haga cargo del problema del trasfondo, ¿cierto? Que son las personas que realizan este trabajo. ¿No se pueden cambiar las personas por algún tipo de máquina que haga el embalaje? Y así no tengan como el problema de que se distraen. Ya, exacto, muy buena propuesta. Exacto, yo podría identificar una tecnología, ¿cierto? Una máquina que reemplaza a las personas y genere el mismo resultado, ¿cierto? Entonces, si se fijan, cuesta un poco porque primero nos vamos a cambiar el papel, ¿cierto? Pero en verdad son las personas que no están haciendo bien su trabajo, por ende, tengo que intervenir en ese aspecto. Y bueno, este caso lo trabajaron en equipo. Ya, Alexi nos da una idea súper buena que dice, en personas que no sepan leer, claro que a priori, ¿cierto? Sería una potencial solución. ¿Por qué? Porque las personas actualmente están leyendo el diario, ¿cierto? Ya, el diario tiene imágenes, Felipe nos dice el diario en otro idioma, perfecto. ¿Ven? Se fijan que ahí está despertando nuestras potenciales soluciones innovadoras, ¿cierto? Claro, un diario en chino, yo al menos si veo un diario en chino igual me pondría a leer, porque me da risa, no sé, me causa gracia, entonces puede que igual tenga tiempos perdidos, ¿cierto? Pero ahí, Alexi, digo, justo como en el punto, dice emplear personas que no sepan leer. Entonces, es súper difícil plantearle a un empleador que el perfil de personas que necesitamos es que no sepan leer, ¿cierto? Pero, la premisa que me interesa dejar claro, es decir, que es mucho más factible domar una idea salvaje que darle vida a una idea que está muerta. Me explico. Una idea salvaje puede ser, lo que dice Alexi, ¿cierto? Emplear personas que no sepan leer. Y en este caso, el equipo de personas que estaba tratando de resolver el problema, se dicen, oye, pucha, las personas en verdad, ¿por qué no hacen su trabajo? Estaban súper enojados, y, no sé, me gustaría, no sé, pegarles los ojos, o que no tuvieran ojos, ¿cierto? Porque estaban súper enojados y querían encontrar una solución. Entonces, toman esa idea salvaje. Obviamente, tienen que tener ojos, ¿cierto? Yo no puedo hacer actos de violencia con un equipo de trabajo, pero de esa idea salvaje, que surge del pensamiento divergente, que es lo que vamos a conversar, nace la potencial solución a ese problema, que tiene que ver un poco con lo que dice Alexi, ¿cierto? Porque ahí justo la gerente de operaciones dice, claro, ojalá no tuvieran ojos. Entonces, ¿cómo no van a tener ojos? Idea divergente. Y luego, ¿cierto? Con este pensamiento divergente en donde yo difiero el juicio, hago un listado de potenciales ideas locas como lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos dando de potenciales soluciones a ese problema, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que el problema eran las personas, no el tipo de papel, ¿cierto? Entonces, cuando la gerente de operaciones dice esto, claro, obviamente fue un rato súper tenso, porque obviamente no podemos tener personas sin ojos. Pero, en el proceso, al pensamiento convergente, ¿cierto? Yo juzgo, evalúo la factibilidad de esa idea y la aterrizo. Entonces, surge la solución de contratar personas invidentes, ¿cierto? Y las personas invidentes, que tienen mucho más desarrollado su sentido, ¿cierto? Era el perfil ideal para dar solución a este problema. Entonces, proponen esta solución a la empresa, cambian el perfil del cargo, realizan la contratación de personas invidentes, se elimina el cuello de botella, y más aún, fueron reconocidos por políticas de inclusión, ya con personas de capacidades diferentes. Entonces, si se fijan, la importancia y la relevancia de encontrar bien el problema, ¿cierto? De comprenderlo, de saber qué es lo que está sucediendo, pero por sobre todo de hacer esta especie de metodología, donde tengo que necesariamente generar ideas locas, ¿cierto? No estoy haciendo un juicio en particular sobre esas personas, sino que estoy construyendo sobre esa idea. Estoy tal cual como lo hicieron ustedes. Coloco el diario en otro idioma, coloco otro tipo de papel, ¿cierto? Personas que no sepan leer, y de todas esas hago un listado, ¿cierto? Para luego juzgarlas, ¿cierto? Y evalúo esas ideas. Acá el foco del pensamiento divergente es generar muchas opciones. O sea, una especie de lluvia de ideas, ¿cierto? De brainstorming, que es solamente enunciativo, como lo hicieron ustedes en el chat. O sea, no tengo juicios y es sumamente expansivo. Y luego de eso, cuando ya tengo un listado bueno de ideas, ¿cierto? Escojo las ideas que tienen un mayor potencial, y tomo decisiones sobre esas, ¿cierto? Y evalúo. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con la analítica, ¿cierto? Y me enfoco, obviamente, para entregar una buena solución a lo que me están solicitando. Entonces, si se fijan, esto mismo es lo que tenemos que lograr cuando nos dicen, oye, hazte una idea de negocio, ¿cierto? Tienes que emprender, tienes que fundar una empresa. Perfecto. Pero en la medida que esa empresa o ese emprendimiento nace de un problema que está sumamente caracterizado, ¿cierto? Que yo puedo saber quién es, quién lo causa, ¿cierto? Quién está involucrado. Voy a llegar a una idea con el pensamiento convergente que es mucho más analítica y está mucho más adecuada al tipo de problema. Y para eso, la metodología que vamos a trabajar hoy, que les decía que lo vamos a revisar como con pregunta abierta, se llama metodología Hi-Fi. Y esto lo aprendí de un profesor, ¿cierto? En el Diplomado de Innovación que se llama Leonardo Muñoz, de una empresa que se llama Pensamiento Proctivo, y que plantea el Hi-Fi, ¿cierto? Cuando mi mano, eso es el chocale, en chileno, ¿cierto? Y me imagino que cada dedo representa una letra I, en donde la primera I tiene que ver con la inquietud, la segunda, el impacto, tercera, la información, y el cuarto, que estén involucrados. Y si se fijan, cuando yo hago el Hi-Fi o el chocale, acá se forma una especie de V, de V, de corta, que es el vuelo. Y ese vuelo es lo que vamos a tratar de estimular en el taller de hoy. Entonces, primera letra I, ¿cuál es la inquietud? Cuando nosotros tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos que preguntarle, bueno, ¿cuál es la inquietud? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cierto? ¿Qué necesita arreglo? ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué está fuera de equilibrio? Entonces, yo puedo tomar cualquier problemática, y esto da para cualquier ámbito de la vida, y en la medida que logro dar respuestas a cada una de esas preguntas, ¿cierto? Va a ser información, va a ser un listado de información que me sirve para caracterizar, ¿cierto? Y comprender, por sobre todo, el problema que estoy tratando de desarrollar. Entonces, ¿cuál es la inquietud? ¿Qué es lo que está mal? En este caso, con el ejemplo de los vidrios, bueno, existe un cuello de botella, ¿cierto? Las personas estaban generando un retraso considerable porque leía en el diario, ¿cierto? ¿Qué necesita arreglo? Bueno, necesita arreglo el equipo de personas, ¿cierto? que estaba trabajando en eso. ¿Qué podría ser mejor? Bueno, obviamente no es todo nuestro sistema de embalaje. Y que está fuera de equilibrio, ahí, bueno, el equipo, ¿cierto? O quizás falla de comunicación. Pero esto, lo que necesito que ustedes imaginen ahora, pregúntense, ¿qué problema, ¿cierto? es el que a ustedes les gustaría solucionar. Y no lo estoy diciendo simplemente de quizás global, sino que quizás sus papás tienen una empresa o dentro de de las de los cursos que están haciendo ahora, ¿cierto? De los módulos, existe alguna problemática, ¿cierto? O ustedes están desarrollando alguna tesis, no sé, ¿cierto? Plantéense una inquietud y traten de darle respuesta a cada uno de estos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer, yo voy a explicar cada uno de estos puntos y después voy a ir preguntando libremente de qué problema es el que se le ocurrió, ¿cierto? Y me dé quizás algún dato en particular de cada una de las y de la metodología, ¿vale? Entonces, primero, tengo que identificar la inquietud, como lo decíamos recién, y luego, el impacto, o sea, ¿cómo te afecta esa inquietud? ¿Cómo te afecta ese problema? ¿O cómo te hace sentir? ¿Por qué te preocupa en particular de ella? ¿O por qué es importante ese problema para ti? ¿Cómo serían si las cosas estuvieran resueltas? Por ejemplo, yo tuve, hasta antes de la pandemia, un proyecto que se llamaba Recicla Retiros, que mi propósito era evitar que las botellas de vidrio llegaran al relleno sanitario, a la basura, porque contamina mucho. Entonces, utilizaba esta metodología un poco para poder generar mi modelo de negocio. Entonces, ¿qué está mal? Bueno, en general, en copia, no hay muchos puntos, y el punto que había se cerró, creo que ahora hay muy pocos, para reciclar vidrio, o para dejar el vidrio, ¿cierto? ¿Qué necesita arreglo? Bueno, es el sistema de reciclaje, ¿cierto? Lo que es lo que está peor, que todo el vidrio que nosotros consumimos, ya sea desde la cerveza, las bebidas, las comidas para niños, cualquier cosa que venga en envases de vidrio, está llegando y son entre 750.000 y un millón de toneladas que van a la contaminación de los rellenos sanitarios, siendo que el vidrio se puede reciclar indefinidamente, ¿cierto? Entonces, esas soluciones están en Santiago, ¿cierto? Allá tienen un poco más resuelto ese problema, pero acá en Copiapó, al menos en la región de Atacama, es complejo. No sé, en Bahía Inglesa he visto puntos donde yo puedo dejar vidrio, pero aún falta mucho sistematizar todo ese proceso. Entonces, claro, a mí me hacía sentir mal eso, porque todos consumimos vidrio, entonces quería dar una solución y planteé un modelo de negocio que tenía que ver un poco con eso, que yo iba a tu casa, ¿cierto? Y retiraba las botellas de vidrio por un pago X y lo validé, tuve ventas hasta que llegó la pandemia y obviamente tuve que reorientar el modelo de negocio y dejé de funcionar por un tema de seguridad entre el equipo de personas que estábamos trabajando. Fui papá entremedio, entonces no quería exponerme para nada y el modelo de negocio como que terminó, ¿cierto? Pero el problema sigue siendo real, ¿cierto? Siguen llegando botellas de vidrio a los vertederos, entonces yo puedo plantear cualquier otro modelo de negocio que lo solucione y eso es un poco lo que me interesa que les quede súper claro, que esa es la lógica, en la medida que yo estoy enfocado en resolver un problema real que afecta a cierto grupo de personas, ¿cierto? Que quizás molesta a muchas personas, voy a poder generar cualquier tipo de solución y si falla una, puedo intentar otra, a diferencia es que si yo digo ah no, es que tengo esta idea y si esa idea no me funcionó, ¿cierto? ahí es más difícil, entonces un poco el trabajo es desde atrás, saber cuál es el problema que nosotros queremos abordar para luego entregar esta potencial solución y tercero, bueno, ¿cuál es la información? ¿qué causa ese problema? ¿cuánto está costando ese problema actualmente? ¿cierto? ¿qué más se ve perjudicado por ese problema? ¿ya? ¿tengo que averiguar, tengo que levantar alguna investigación? Cuarto, ¿quién está involucrado? ¿quién influye o qué causa ese problema en particular? ¿a quién afecta, ya sea positiva o negativamente ese problema? ¿y quién se ventaja o se desventaja si las cosas cambiarán? Y una vez que tengo respuesta a alguno de esos puntos, ¿cierto? a los cuatro en particular, voy a la UV, ¿cierto? que es el vuelo y me pregunto, bueno, ¿sería genial si, y ahí es donde tiene que volar la imaginación y la creatividad, ¿cierto? sería genial si existiera tal cosa o desearía que esto fuera de otra manera y en base a esos enunciados uno llega, ¿cierto? a la dan esperada y preciada idea de negocios que posteriormente vamos en otros talleres, ¿cierto? a poder trabajar en cómo generar los modelos de negocios, ¿cierto? y las propuestas de valor. Entonces, si se fijan, es un camino más o menos largo de identificar y tener toda la información, ¿cierto? del problema que intentamos resolver. ¿Se entiende la metodología? ¿Alguien tiene alguna duda en particular de lo que les acabo de explicar? Que me consumen por el chat o pongan el dedito, ¿cierto? en su ventana. Ya, perfecto, muchas gracias Yarabí. Bien chicos, entonces, como esto es un taller, ¿cierto? y la idea es que podamos, ya, muchas gracias Rocío, la idea es que podamos poner en práctica al menos algunos de los enunciados que estábamos trabajando hoy. Vamos a dar diez minutos vamos a dar diez minutos para que ustedes, ¿cierto? de forma individual puedan identificar un problema cualquiera. Puede ser de su vida diaria, de una empresa, de algo inventado, no sé. Un poco, el foco está en lograr encontrar al menos una respuesta para cada pregunta que después me puedan decir mira, esta es la listo Bernardo, no hay problema que te vaya súper bien que te digan cuál es la inquietud, ¿cierto? que nos puedan decir cuál es el impacto, cuál es la información y quién está involucrado, ¿vale? y eso lo vamos a trabajar en diez minutos y si alguien tiene alguna duda me lo puede consultar entonces damos los diez minutos desde ahora para que usted pueda pensar una respuesta a cuál es la inquietud que le gustaría resolver, qué es lo que está mal, qué problema le gustaría a usted resolver dentro de su expertise, ¿cierto? ¿Cómo te hace sentir o cómo te afecta ese problema? ¿Cuál es la información que tú tienes, ¿cierto? y quiénes son las personas que están involucradas? De forma súper rápida no se compliquen en hacer ninguna presentación, escríbanlo o tenganlo ahí en mente, así que vamos a dar diez minutos desde ahora y voy a estar en línea obviamente resolviendo sus dudas o sus consultas, ¿vale? Así que damos diez minutos desde ahora. ¿Cuál es la información que te afecta o suscríbete? ¿Cuál es la información que te afecta? ¿Cuál es la información que te afecta? Entonces recuerden que estamos trabajando en lograr identificar un problema en esta tecnología que se llama Hi-Fi ¿cierto? O Chocale, la acabo de chilenizar. Entonces estamos identificando cuál es la inquietud, o sea, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que me gustaría que tuviera arreglo? En cualquier ámbito de la vida, ¿cómo te hace sentir o qué qué te afecta de ese problema en particular? ¿Cuál es la información que tú tienes y quién está involucrado? Solo eso, denunciarlo en un cuaderno, en el teléfono celular, en un correo electrónico y en ocho minutos más les voy a preguntar ¿cierto? ¿Cuál fue el problema que ustedes identificaron? ¿Cuál fue el problema en el teléfono celular? ¿Cuál fue de lo que 弊ar en el teléfono celular? ¿Cuál fue de la respuesta del video? que ya el tema que el tema en el tema de la respuesta Recuerden si alguien tiene alguna duda La puede mandar por chat o abrir el micrófono Y me pregunta Porque según los comentarios Se entendía la metodología Así que Gracias Alessandra, espacio en la casa Ya, eso sería el problema que Que estás trabajando Ya Un poco como para poder estudiar, trabajar Ya, perfecto Y eso quizás siempre lo tuvimos Pero no dimos cuenta explícitamente Con la pandemia, ¿cierto? Cuando hay que tener Un espacio, un escritorio en particular Para conectarse quizás a las clases O a trabajar Y efectivamente es un problema que Yo creo que es súper transversal Hoy en día con el tema de la pandemia Ya, perfecto Entonces ahí Algunas personas ya comenzaron a mandar sus problemas Así que vamos a Lo voy leyendo mientras las otras personas avanzan Y lo vamos compartiendo entre todos Entonces Alessandra nos dice El espacio en la casa ¿Cierto? Su inquietud ¿Qué es lo que está mal? El espacio en la casa Para estudiar ¿Ya? ¿Cómo te afecta esa inquietud, Alessandra? No sé si puede abrir el micrófono Para dejar el orden ahí en el chat ¿Cómo te afecta esa inquietud en particular? No tengo algo destinado para estudiar Ya Y aparte que como No me siento cómoda Porque no me puedo concentrar No es lo mismo que estar en la biblioteca Exacto Exacto ¿Y qué es lo que causa O qué información tienes de ese problema? ¿Qué crees tú ¿Qué es la causa De ese problema en particular? Que igual Aquí en la casa No Es muy grande Entonces como que Está todo como amontonado Por así decirlo Pero yo creo que También hay que saber Como Ajustar las cosas Reorganizar el espacio Ya, perfecto Si te fijas Bueno, tenemos obviamente Nuestro espacio, ¿cierto? En el hogar Pero también hay un problema Que está detrás O sea, ¿por qué tenemos que estudiar En la casa ahora? ¿Cierto? Que quizás Lo más probable es que sea la pandemia Por todo el tema de Que cambió nuestra vida 100% ¿Cierto? Entonces Ahí si te fijas Esta metodología nos hace Cuestionarnos muchas cosas O sea, el problema que es Bueno, tengo poco espacio en la casa Está bien Yo diría como un subproblema Que es una A consecuencia del tema De la pandemia ¿Cierto? ¿Y quién está involucrado En ese problema? Todos Todos, ¿cierto? Todos Claro, porque podríamos decir Mi familia quizás ¿Cierto? Pero en este caso Todos tenemos la misma realidad Entonces Sería genial Si ¿Qué es lo que te gustaría Que pasara En ese sentido? Como el vuelo Para solucionar Para solucionar El problema Yo creo que Reajustar El espacio Buscar algo Donde podamos Tener así como El lado de estudio De trabajo Todo eso Exacto Perfecto Te agradezco Mucho Alessandra Tu Participación Y si se fijan ¿Cierto? Y si se fijan En base a ese problema Y sus problemas Que fuimos encontrando Podemos generar Muchas posibles soluciones ¿Cierto? Yo le diría Alessandra Mira Acabo de construir Una oficina modular Que se puede instalar En cualquier parte De la casa Que te asegura El espacio ¿Cierto? O puedo Arrendar Espacios físicos ¿Cierto? Especiales Para pandemia Con todas las medidas De seguridad Para que tú Vengas Estudies Trabajes No sé Tiene planes Son súper accesibles Tiene convenio Con la universidad Y puedo generar Un sinfín de ideas ¿Cierto? Pero esas ideas ¿Cierto? Nacen Desde la lógica De solucionar Un problema Que fuimos capaces De identificar Y de caracterizar De darnos cuenta Mira Estas personas Están involucradas Esto es lo que me cuesta Este problema Quizás me afecta Mi salud mental Me afecta Mi concentración Me afecta Mis resultados En la universidad O en el trabajo Entonces ahí Se te abre un mundo Y un sinfín De potenciales ideas Porque A lo mejor Si te afecta Tu salud mental O te afecta Tu concentración Puedo generar Aplicaciones De teléfono Para mejorar La concentración ¿Cierto? Metodologías Intervenciones Entonces Es Una gama Sinfín De potenciales Soluciones En base A un problema Es un poco La lógica Y lo que nos interesaba Mucho con el equipo Transmitir en este primer taller De la importancia Y la relevancia Del problema Y eso es lo que esperamos Que ojalá Todos ustedes Que están en el taller hoy Se queden con esta Con esta pregunta ¿Cierto? Y puedan proponer Una idea Una solución A través del Concurso Que nos habló Joana Al comienzo ¿Cierto? Del estudio Y emprende Que ojalá Puedan participar Y tengamos Harta ideas Dentro de la facultad Segundo Tengo a Javiera Que nos comenta Sobre el uso Del recurso Hídrico Súper importante Javiera Y justo tenemos A un referente ¿Cierto? Que pasó Por el mismo proceso Que es Alejandra Barza ¿Cierto? Que nos va a acompañar En un momento Existe escasez De este recurso Por lo que es importante Usarlo de manera eficiente Perfecto Es una problemática Que afecta mundialmente Falta de lluvia El cambio climático Y buscar nuevas alternativas Es costoso Exacto Javiera Si puedes abrir tu micrófono Por favor Javiera Sí, dígame Ya, Javiera ¿Quién está involucrado Entonces En ese problema Que tú identificas Ahí De uso del recurso Hídrico ¿A quién afecta? Ya sea positiva O negativamente En verdad Afecta a todos ¿Ya? Mundialmente Afecta a todos Ya que Algo que Que se viene Arrastrando Desde mucho tiempo Y por eso Se están buscando Formas para Mejorar el uso O alternativas Que Que ayuden a eso Ya Perfecto ¿Y cuál sería como Si lo pudiéramos Llevar como Una potencial idea Si esto sería Genial ¿Qué? ¿O de sería ¿Qué? ¿Cuál sería como La potencial solución A ese problema? ¿Sería genial Si Una idea loca Potencial ¿Se te ocurre algo Javiera? Podría ser que El agua Utilizada Que sea Reutilizada En otro Por ejemplo No sé Pues el agua Que usan Para Para Producir Así como Alimentos Y plantar Que se puede Reutilizada O recirculizada Para poder Usarla En la misma Otra plantación Y así Perfecto Muchas gracias Javiera Exacto Cierto Entonces Si se dan cuenta En la medida Que nosotros Encontramos más datos De quienes son Los que están Afectados Por ese problema Nos vamos a dar cuenta Que hay agricultores Pero también Nosotros mismos O sea Nosotros mismos Y acá en Copiapó Tenemos que comprar ¿Cierto? Tenemos que comprar Agua en bidón Y quizá El agua De la llave Muchas veces La utilizamos Para Lavar losa ¿Cierto? Hucharnos Entonces Hay muchos Subproblemas ¿Cierto? Que se dan Que van apareciendo Y que nosotros Podemos darle Una potencial solución Con este vuelo ¿Cierto? Sería genial Si existiera tal cosa Lo que tú dices Recircular el agua ¿Cierto? O reutilizarla Que sería Mucho más eficiente ¿Cierto? Así que Muchas gracias Javiera Por tu participación Kendra nos dice Kendra Campiay Dice Distribución del tiempo Personal ¿Ya? ¿Cuál sería? Si puedo abrir Tu micrófono Kendra Por favor Distribución del tiempo Personal ¿En qué cosa? ¿En qué sentido? Como Cuando uno tiene Varias responsabilidades Pero no sabe Cómo dividir Su espacio Para realizar Cada cosa Ya Perfecto Un súper buen tema O sea Todos hemos tenido Nos hemos sentido Agobiados Al ningún minuto ¿Y cómo afecta Esa inquietud? ¿En qué afecta Que no podamos Distribuir bien el tiempo? Por ejemplo Nos podemos Estresar Puede afectar Mi rendimiento Académico La ¿Y qué causa ¿Qué podría causar Esa Esa mala Distribución? Además De muchas responsabilidades Quizá Nosotros tenemos Como cansancio Y decimos Dejamos las cosas Para después Pensando que Nos puede alcanzar Pero al final Nos termina Magobiando Exacto Muchas gracias Kendra Y dijiste Cansancio Y muchas cosas Que hacer Y me acordé El otro día Estaba generando Contenido Para uno De mi emprendimiento Que se llama Rivers Y encontré Un tema Que se llamaba Kaizen Que era una Como una técnica No me acuerdo Del país En particular ¿Sí? Cristina Escucho No era para dar Una idea Después de que Termine Ah ya Perfecto Ya ok Muchas gracias Entonces Esta técnica Se llama Kaizen Y lo que busca Es no hacer nada Pero no hacer nada Que tengamos que quizás Hacer yoga O tratar de meditar Simplemente Hacer nada O sea dejar que nuestra mente Divague con nuestro pensamiento Cualquier cosa En verdad Lo tengo que hacer Un mayor esfuerzo Y de hecho Creo que lo tengo acá Manu En el teléfono Lo voy a buscar Porque a lo mejor A él le sirve De dato A A Kenda ¿Cierto? Que lo puede Lograr a la práctica Yo partí Y puse Sabías que no hacer nada Es fundamental Para nuestra salud ¿Ya? Entonces Perdón Nixon Nixon El arte holandés De no hacer nada Entonces Es fundamental ¿Cierto? Para mantener una buena salud ¿Cierto? Mejora la creatividad La autoestima La conciencia de uno mismo Y la reducción de la ansiedad Entonces Eso es Tomarnos un momento Para descansar ¿Cierto? No tiene nada de malo Ya que aumenta Las probabilidades De convertirnos En personas más felices Padres y madres Más relajados Trabajadores más eficientes Y mejores amigos ¿Cierto? Entonces Lo que hay que hacer Es que la mente Simplemente Divague ¿Cierto? Porque ahí Permitimos que sucedan Ciertos procesos mentales Vitales Como almacenar los recuerdos Resolver tensiones Y generar nuevas ideas Entonces ¿Por qué Sentirse culpable Por no hacer nada Si aquello es beneficio Para nuestro organismo Y nuestro entorno? ¿Cierto? Entonces Acá muchas veces Y también en varias literaturas Sale O sea Si yo me siento súper agobiado Y en verdad Tengo que responder Con muchas responsabilidades Bueno Lo mejor es darte un respiro O sea Deja que tu mente Divague Descansa un poco Y luego de eso Prioriza ¿Ya? Entonces Ahí Con el problema Que nos dice Kendra Claro Existen aplicaciones Para yo poder distribuir Y asignar los tiempos Las tareas A las personas Que les gusta TikTok Hay unos TikTokers Súper importantes Que muestran su agenda Dicen Mira De acá a acá Hago tal cosa Y también Tienen tiempo Para salir Y extraerse Entonces Todo va En la planificación Que uno puede realizar Y si se fija Ese problema No es algo Persona Sino que Muchas personas Pasan por eso Y se puede Interpretar En muchas otras cosas En el desempeño En el trabajo O en la universidad ¿Cierto? Entonces Ahí podemos encontrar Potenciales ideas De negocio Que ojalá Las postulen ¿Cierto? Al estudiar Emprenda Cristina Te escucho Hola Buenos días Ahí sí Ahí sí Bueno Lo que yo había pensado Es como algo más específico Porque yo estuve trabajando En un salón de belleza ¿Ya? Y surgía mucho El tema Del problema De la coordinación Con las horas Había mucho desorden Para agendar horas Y muchas veces Las clientas No llegaban Y nosotros Quedábamos ahí Con clientas Esperando en la fila Pero no las podíamos atender Porque teníamos gente Esperando Entonces Era una pérdida Para nosotras Y para el salón Y yo decidí trabajar Particular Por lo mismo Y también Igual Crea un desorden De horas Porque a veces Atrasan O Se les olvida Entonces Igual Yo había pensado Como en algún software O algo Que Que le diera Como la facilidad Para que las clientas Pudieran ver tu agenda Y que les mande Recordatorio No sé Mañana tienes hora Y como Temas así Eso Exacto Perfecto Está súper bien Cristina Porque Partiste súper bien O sea Identificaste el problema Existe un desorden No existe O sea Estamos Sobrepasados O sea Nuestra capacidad instalada Es para atender Cierta cantidad de clientas Pero nos llega el doble Y esas personas No es que lleguen ahí Y se queden con una cara Ah no importa Lo más fácil es que te reclamen O que existan comentarios negativos Y existe otro caos Entonces después salen otros problemas Quizás de Atención al cliente O de postventa Entonces Perfecto Un súper buen ejemplo Cristina Te agradezco Que lo compartas En el taller Y claro Desde ahí Pueden salir Las potenciales ideas Los software O sea Desarrollar un software Pero también ojo O sea Cuando uno Se da cuenta Del problema Incluso No tiene que inventar Inventar muchas cosas Sino que ya están Disponibles Pero tengo que ajustarlas A la realidad De ese cliente Y ahí es donde está El ingenio O la creatividad O la innovación incremental Que es cuando yo hago Una pequeña mejora Algo que ya existe Pero que lo utilizo ¿Cierto? Por sobre todo Que lo llevo al mercado ¿Cierto? Ahí es donde Nace la innovación O sea Yo tuve Identifico un problema Generea una idea Y esa idea Se transformó En un emprendimiento En algo Un proyecto concreto Real ¿Cierto? Muchas gracias Cristina Por tu idea Tengo también Lo que nos dijo Marlene ¿Cuál es la inquietud? En Caldera Existen cultivos De avalón Que desechan la concha De aquel molusco Provocando contaminación ¿Cuál es el impacto? Me preocupa La contaminación Que este provoca ¿Cuál es la información? Se ven perjudicados Los animales Que viven en las playas Además de las personas Que viven cerca De donde se desechan Dichas conchas Ya que provoca La acumulación De roedores Mira ¿Quién está involucrado? Si las cosas cambiaran Tendrían una ventaja Tanto la comunidad Como las empresas Que votan esa concha Exacto Súper bien Marlene Marlene Si puede abrir tu micrófono ¿Cuál es la potencial idea? ¿Qué es lo que sería genial Que existiera Como potencial solución A ese problema? Marlene Alcota Si es que puede abrir Tu micrófono Por favor Perfecto Ningún problema La potencial idea sería Que los cultivos Puedan vender dichas conchas A los artesanos Quizás Ya Perfecto Y que se genere Quizás una economía circular Donde genera valor agregado Quizás a ese residuo Exacto Si se fijan En la medida que nos vamos Haciendo más preguntas Del problema principal Van apareciendo otros problemas ¿Cierto? Que quizás no dependen Directamente de eso Yo creo que ahí Lo más Lo que me llamó mucho la atención Es el tema de los roedores O sea A mí Más que El tema de las conchas Chuta Si entra un ratón a mi casa No Qué lata O sea Aparte que No son agradables ¿Cierto? Y pueden traer muchas infecciones Yo también tengo una hija pequeña Entonces Me daría mucho miedo Entonces Ahí pueden surgir Muchas más soluciones Desde el control de plagas Porque si nos damos cuenta Que Bueno Quizás Son Es muchas las toneladas Estoy inventando Que salen Entonces Es muy difícil Que en el corto plazo Se puedan desaparecer Pero Si ya hay plagas Bueno Puedo generar una idea Del control de plagas O algo en particular ¿Cierto? Que permita Disminuir un poco El impacto de ese problema Muchas gracias Marlene Por tu idea Yara y nos dice Considero como problemática Al testeo en animales ¿Ya? Perfecto El testeo en animales ¿En qué sentido? Yara y Si puede abrir tu micrófono Por favor Hola Buenos días Hola Buenos días Bueno Pensando como El testeo en animales Realizado por las industrias Bueno Yo consideraría Como mi inquietud De que igual Está mal Porque Con la gran tecnología Que se tiene en la actualidad Quizás se deberían encontrar Otros métodos Menos invasivos Para los animales Y al fin Al cabo Que ellos son los únicos Que salen Como perdiendo En esta metodología Me preocupa Sí Porque Que para las próximas generaciones Pueden utilizar este método También Y pueden Verlo como algo Muy normalizado De lo cual yo considero Que No debería de ser así Es causada Por las grandes industrias Como por ejemplo Algunas líneas de champú Las espumas de afectar Entre otras Y están involucrados Afectando negativamente A los animales Porque son utilizados Y expuestos A aspirar químicos Entre otras cosas Y como pueblo Me gustaría Que se respetaran Más El tema De los animales Quizás Implementando Alguna Normativa Quizás A nivel Más global Para que De verdad Que se cumplan Perfecto Muchas gracias Por tu participación Y exacto Es un tema Y hace poco Estuvo una campaña Súper fuerte Como la de un conejo No me acuerdo el nombre Que aparecía Como el video De un conejo Que mostraba Todos los resultados Del testeo en animales Y por lo mismo También han surgido Muchas startups Muchos emprendimientos De Cruelty free ¿Cierto? Que destacan Dentro de De su propuesta De valor Que no son testeados En animales Y que no No generan Ningún impacto Negativo en ellos Y También El otro día Estaba con Con un cliente De Que tienen un producto Son locales Que se llama Old Men Que son Champú y cremas Para barba O pelo de hombres Y hicieron un comercial Y Y salía Al final del comercial Que ellos no testeaban En animales Solamente en barbones Entonces como que Generan Ese enganche Y algo que está Súper en boca Entonces Yo creo que Ese problema Es súper importante Pero si te fijas Va a depender Del tipo de industria ¿Cierto? Y el tipo de producto Del cual Estemos hablando Entonces El vuelo Exacto Podría ser una Política pública O a nivel global O quizás Algún Como un Objetivo De desarrollo Sostenible De la ONU ¿Cierto? Entonces Pero también puedo plantear Startups O soluciones Para productos Específicos Entonces Independiente de eso No quiero que nos centremos Un poco tanto En la idea hoy Sino que nos Que nos quede Esa Esa presencia Del problema O sea Ustedes ya se dieron cuenta Que desde una De un potencial problema Podemos identificar otro Y Y qué preguntas Específicas Hacernos Para caracterizar Ese problema Así que En vista Que no hay más Preguntas O comentarios En el chat Creo que estamos Bien en el tiempo Para poder pasar A la siguiente etapa De De este Seminario Alejandro ¿Estás por ahí ¿Cierto? Creo que vi tu Si puedes abrir Tu micrófono ¿Te escuchas? Sí Se escucha súper bien Bueno Ahí está Alejandro Bueno Alejandro A Barcia Lo conozco De Cuando estaba en Copiapó Les comento que Alejandro Está trasnochando Ahora Él está en Australia ¿Cierto? Tenemos 13 horas De diferencia Y tuvo El grado Y toda la disponibilidad Para poder estar Con ustedes hoy acá Para este taller Del FIDULA 2030 Él es fundador De YACA Technology Fue uno de los O es uno de los Cien líderes jóvenes En el año 2020 ¿Cierto? Y fue premio nacional De innovación A Boni 2020 Con su equipo de trabajo Entonces Acá Más que nosotros Hablarles de metodología Y de tienen que hacer esto ¿Cierto? Lo que nos interesa Es mostrarles Ejemplos De personas jóvenes Excepto como Alejandro Que al igual que usted Estudió Tiene su profesión Identificó un problema Entonces La primera pregunta Alejandro Tiene que ver un poco Con eso Primero ¿Cuál fue el problema Que identificaste? ¿Y cómo comenzó Ahí a nacer El YACA De Cronorillo? Te escuchamos Bueno Yo soy Nacido y criado En Copiapó Y bueno Cuando era chico Veía muchas áreas verdes Muchos jardines Muchas plantaciones Era muy común Ver plantas por todos lados Y después A medida que iba creciendo Me di cuenta Que el desierto Iba avanzando Y empezaba a arrasar Con todo lo que conocía Como jardines Y a medida que empecé A investigar Bueno no empecé A investigar Sino solamente Empecé a mirar Cómo los cultivos Empezaron a disminuir Cómo el sector agrícola Empezaba a disminuir Y cómo también Los jardines Dentro de la ciudad De la ciudad De Copiapó Empezaban a disminuir Y era casi Puro cemento Y tierra Entonces Me puse a pensar ¿Por qué Eso estaba pasando? Y empecé a investigar Y era claro No teníamos agua Entonces la prioridad No era alimentar las plantas Sino la prioridad Ya estaba pasando Ser alimentar a las personas Bueno no alimentar A hidratar Y En base a eso Empecé como a buscar Algún tipo de solución Igual como comentaban Anteriormente A veces No solamente se necesita Como un producto Que solucione Una problemática También pues Hay variedad De forma de llegar A una solución En mi caso Yo soy diseñador industrial Entonces mis fuertes Son productos Entonces Dentro de De mi habilidad Y mi conocimiento Traté de buscar Alguna solución Que pudiese aportar O disminuir La problemática Y así Principalmente Y bueno Fueron como dos procesos Uno fue la observación Mirar que realmente Es un problema Cómo está afectando A las personas Y después la investigación Que respalda Todo lo que estaba pensando Porque puede ser que Se vea como un problema Pero al final de cuentas No afecta a nadie Porque los números No lo respaldan Es como Uno de cada Cien personas Está siendo afectado Por este problema Entonces No es factible Pero en este caso Sí El agua Todos necesitamos agua El agua Al final es vida Entonces Tanto las personas Como el Lo necesitan Y es por eso Que podemos Enfocarnos En muchas áreas Tantas Si tenemos Algún desfase Excepto Con la señal Recordemos que está La conexión Desde Australia Ahí sí Ahí te retomamos Alejandro Ahí sí Ah sí ¿Se perdió por un segundo? ¿O se perdió todo? Repito Repito Estabas diciendo tu nombre ¿En serio? No No Un segundo Se perdió Ah ya Pero eso En base A veces La gente piensa Que encontrar el problema Es muy difícil Pero a veces Hay que darse cuenta Lo que a uno mismo Lo afecta Cada uno sabe Dónde le aprieta el zapato Entonces Uno puede partir por uno Después de darse cuenta Así que a otra persona Le está afectando lo mismo Entonces ahí ya se empieza A encontrar una problemática Y después Cuando tenemos Información Empezar a respaldarla Con números Es como Ver A cuánta gente Lo está afectando ¿Qué otra problemática? Bueno No son problemáticas El problema genera ¿Cómo se llama? Síntomas Ya Muchas veces Nos enfocamos en el síntoma Pero no en el problema Cuando nos enfocamos En el síntoma Nos estamos resolviendo El problema Entonces Después nos damos cuenta De que no El problema Era otra cosa Por eso Es bueno Investigar y observar Harto Es un proceso Muchas veces Hay personas que Generan la idea Y después como Que buscan Resolucionar un problema Igual funciona Pero en mi caso Yo prefiero Focarme en el problema Y si tengo alguna idea La voy anotando Como posible solución Y lo dejo Por un poco más adelante Primero me enfoco En encontrar bien el problema Definir bien el problema Porque si no las soluciones Puede ser que no sean Perfecto Alejandro Y cómo fue un poco Este proceso Ya de caracterizar el problema Dijiste que es importante Observar Y hacer investigación Cómo fue un poco Ese proceso A qué fuentes de información Te fuiste Cómo fue esa lógica Primero empecé a ver Como Porque me enfoqué En la agricultura Entonces empecé a buscar Cuánto Por ejemplo No sé Del año 2000 1990 Al año 2010 ¿Cuánto disminuyó El sector agrícola? Entonces Y ahí sí Diminuyó No me acuerdo el número Pero había disminuido Harto Entonces ese es un número Que respaldó Todo lo que está investigando También los precios del agua Cómo empezaron a subir Perfecto Sí Perfecto Bueno entonces Acá Nos valía un poco Lo que conversábamos recién En el taller De la importancia De caracterizar el problema De llevarlo A números De tener fuentes Confiables También de información Alejandro Y bueno Identificaste Cierto Validaste que era Un problema real Y cuál fue Como tu primera idea Potencial De cómo solucionarlo Es que Cuando ya supe Que el problema Era el agua También empecé A dar cuenta Del contexto El contexto En que estábamos Porque igual Somos copiapó Por ejemplo Si hablaba con alguien De Santiago O más del sur O Serena Decían ¿Y por qué no No recolectan Agua de lluvia? Claro Pues es fácil Porque tienen lluvia Pero nosotros no Las napas subterráneas Estaban secando Y el río también Entonces Pero me di cuenta Que la niebla Era un recurso Contante Bueno no Todo el año Pero gran parte Y que no ha sido Estudado Entonces empecé A focarme por ahí Que un acceso Al agua Que no se había Estado tomando Mucho en consideración Y Junto a eso Empecé a ver Toda la alternativa A los caminos Aljibe Bueno La posibilidad del río La lluvia La napas subterránea Agua embotellada Todas las opciones Que existían Entonces empecé A ver cuál Era la más La más acorde A nuestro contexto Que es Cobiapo Y de ahí salió La niebla Entonces de la niebla Empecé a investigar Los tipos de atrapa niebla Que existían Y eso lo combiné Con los conocimientos Que tenía en aeronámica Y así fue Como nació el YACA Perfecto Cuéntanos un poco Cómo nació entonces YACA Qué es lo que hace YACA Y cuál fue Como los subproductos Que también Miraron sacando Para el premio nacional De innovación El YACA Una esfera Con forma de turbina Es que al entrar En contacto con la niebla Empieza a girar Y capturan las partículas De agua en su interior Las cuales son acumuladas Y pueden ser utilizadas En agricultura O uso doméstico Los módulos pueden llegar A recolectar 10 litros de agua por vía Dependiendo de la zona Donde sea una ubicada Pero 10 litros de agua por vía Sí Los primeros módulos Son pequeños Por tema de Manufactura No podíamos construir Cosas muy grandes Entonces lo que estamos Apuntando ahora Es a hacer En vez de parque Eólico Hacer parque hídrico Con módulos YACA En paralelo Nos dimos cuenta Que podíamos generar energía Entonces quisimos llevar La energía limpia A la ciudad Entonces empezamos a trabajar Con los Smart Cities Por lo cual Quisimos como Permitir a las personas Poder cargar Sus aparatos celulares Con energía eólica Y así también informarse Sobre cómo se pueden implementar Y acercar un poco más A las personas Al comienzo fue solamente Cargar celulares Ahora estamos enfocados En alimentar Espacio público Es decir Hacerlo 100% Autosustentable Bueno igual depende mucho Del cliente Porque algunas personas Quieren hacerlo como mitad y mitad Y otras quieren hacerlo Totalmente autosuficiente Sí Que están en el Caucari Por las personas Que ubican el parque Caucari Certo ahí está el módulo No me guardo Un nombre particular Isa se llama Sí Ese fue el primer prototipo A donde estábamos Y bueno En base a eso Igual han salido varios clientes Y interés de compra Están casi A nivel nacional Igual el premio No abrió muchas puertas Y no hizo mucha Publicidad Exacto Eso es súper bueno Porque valía La innovación Y bueno También Alejandro Logró patentar Si tú lograste patentar Esta innovación Comentan un poco Ese Ese tema De la patente Bueno igual Eso es Un tema importante Porque Al comienzo Cuando uno parte Con una idea nueva O tiene una idea A veces piensa Que es como la única En el mundo Y que hay más personas Que tienen la misma idea Mucha gente me ha dicho lo mismo La diferencia es que Ellos no la hicieron Entonces la cosa es que Si tenés una idea Hácela Y mueve Mueve las nalgas Lo más que puedas Porque si no Alguien más lo va a hacer por ti Así que Eso es súper importante Alejandro Y bueno Tú pasaste por todo ese proceso Y Sí Igual mucha gente Me decía patente Te van a robar la idea Bueno sí Te pueden robar la idea Pero Lo importante es el desarrollo Porque ellos Cuando tú llevas Como cinco años de desarrollo Ellos van a estar recién en el primero Entonces Van a ver solamente Lo superficial de tu proyecto Pero no van a ver en el trasfondo Como toda la investigación Y todo el respaldo Ahí detrás Entonces pasa más ya De lo superficial Pasa más ya Del conocimiento Que estás aplicando Entonces Cuando tú estás Como en la quinta vuelta Ellos van a estar recién partiendo Entonces Tienes que aprovechar Como ese impulso Exacto Muchas gracias Alejandro Por tu experiencia Y bueno Ahora En vista Del horario Igual nos interesa Que ustedes Las personas que están Acá En el taller Puedan preguntar Vamos a hacer una ronda De preguntas Para que le puedan preguntar Directamente a Alejandro En base a su experiencia ¿Cierto? Si es que ustedes tienen Alguna idea A lo mejor algún consejo ¿Cierto? Ahí Alejandro está disponible Para sus dudas Y sus consultas ¿Alguien que tenga Alguna duda Algún comentario Para Alejandro? Igual yo quería comentar Algo sobre la persona Bueno Habían varias ideas De problemáticas Había una persona Que comentó Sobre el tema De los animales Ah ya Entonces Por una parte Ella decía Que es malo Que se hagan pruebas En animales Ya pero ¿Por qué es malo? ¿Es políticamente incorrecto? ¿O es porque Es un ser vivo Y no merece sufrir? Tería que ser considerado Como un ser vivo Entonces Es igual el respaldo De la problemática Que hay que ir dando No podemos decir Como Bueno Ya partió por un problema Que es el testeo En animales Pero ¿Cuál es el verdadero problema? Porque aparte Uno Son seres vivos Y están siendo Afectados Y lo otro Que si empezamos a perder Como gran parte De nuestra fauna Empieza a alterar Todo el ecosistema Entonces al final Igual nos termina Afectando a nosotros Entonces una vuelta gigante No solamente como que El hecho de que estén Matando conejos O perros O cualquier tipo de animal Al final Nos termina afectando También a nosotros De alguna forma u otra Entonces eso lo hace Como un problema Eso como que Destaca aquí Más un problema Claro Como global Exacto Es súper bueno el punto Que toca Alejandro Porque un poco La metodología Se hicieron cuenta Tiene varias preguntas En la inquietud Y todo el tema Que busca un poco eso O sea En la medida que tú Te vas haciendo más preguntas Te vas dando cuenta Ah Chuta Quizás no es el problema principal Si no es lo que dice Alejandro O sea Quizás es un síntoma ¿Cierto? Pero no es el problema Principal Esa es un poco la lógica Y lo que nos interesaba Mucho Exponer hoy Y más allá De la metodología ¿Cierto? Y de lo teórico Nos interesaba mucho Que conociera una historia real De un emprendedor De copia po De Adales de copia po ¿Cierto? Que logró Patentar ¿Cierto? Una tecnología Una innovación Compartió también Con personas Cuéntanos un poco Yo creo que eso también Es importante De cómo pudiste sumar personas A tu equipo ¿Cierto? Porque partiste tú Con la identificación Del problema Y cómo fue Después llegar A tener un equipo De trabajo Sí Alguien estaba Preguntando eso Al comienzo Partí solo Le comenté a varios amigos Que Hemos trabajado Junto en áreas De Aeronámica Y construcción Y mecánica Y un montón de cosas Y Pensé que eran Podían ser buenos miembros Del equipo Para el desarrollo Del YACA Pero no estaban interesados Entonces No iba a perder tiempo Bueno Al comienzo perdí A tu tiempo Como rogándole a la gente Y después me di cuenta Que no Si no quieres No quieres No puedo obligarlo Entonces partí solo Mientras seguía buscando equipo Es más trabajo Pero A medida que vas trabajando Vas empezando Como construir Y la gente empieza a ver Como que te empieza a creer Y ahí se empieza a sumar Es como ya Si tal vez Si podría ser Y ahí ya Ya como que le entra el bichito Y se quieren integrar Pero La gente Ahí son poco Los que se quedan Mucha gente Pasan Un poco lo que nos decía José Aquí está la pregunta Disculpa Alejandro Dice Hola Don Alejandro Le quería preguntar Si partió junto alguien A realizar ese proyecto Además de eso ¿Considera que el apoyo De la familia O amigos Es importante A la hora de emprender? Saludos Saludos No El único Que tiene que apoyar A casa Es tú Porque muchas veces La familia O los amigos Para tratar de protegerte Tiene que decir Que no lo haga Lo hacen con la mejor intención Y Tal vez tú también Le dices lo mismo A tus amigos Pero Creo que Si tú Crees que es posible Dale Pero no esperes Que alguien Te esté apoyando O que te haga parra Porque muchas veces No va a llegar Lamentablemente Eso es súper importante Porque La perseverancia Yo creo que es como La palabra clave Acá En este rato Donde como uno Se propone Las metas Y se embarca En el viaje ¿Cierto? Y bueno Se irán sumando personas O equipo En el camino Pero uno Tiene que creer primero ¿Cierto? Tiene que estar convencido De que es un problema real Y bueno Si me equivoco Bueno Pero lo hice Me equivoqué Y yo creo que también Y pasando Como otro tema Ya más cultural Que tiene que ver Con el fracaso O sea Muchas veces Se miraba el fracaso En Chile Como algo malo Yo no puedo fracasar Porque quizás Es mal visto Pero yo creo que Las nuevas generaciones Los que somos Aún me considero Joven ¿Cierto? El fracaso es súper bueno O sea El fracaso es la experiencia Y un poco Te permite llegar A los objetivos Como lo hizo Alejandro Gino Rojas Nos dice Buenos días ¿Qué hace usted Cuando se bloquea O pierde la inspiración? Siempre pasa Es como volver a las bases Es como ¿Por qué partirse? ¿Qué fue tu inspiración? Y yo me di cuenta Que son dos cosas Las que me motivan Uno Es cambiar el mundo Creo que Se puede Cuesta mucho Mucho trabajo El precio es alto Pero se puede Y lo otro Es la venganza Por Por toda esa gente Que te dice Que no se puede Que mejor Vuelve A hacer lo que hacen Todos los demás Y tiene una vida normal Y bla 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 Es como La única forma De demostrar Que Estaban equivocados Con resultados Entonces Esas son las dos cosas Que es como Tapar boca Exacto Exacto Felipe Busto Nos dice Hola Bueno Te informo Que eres Don Alejandro Buenos días ¿Cómo te las buscaste Para financiar Tu idea al principio? ¿Partiste de a poco Y fuiste avanzando Por lo que escucho? Sí Bueno En un comienzo No tenía ni trabajo Y usted La plata Que tenía De ahorro Por vender una moto Entonces lo empecé A invertir ahí Y hice el primer prototipo Ya con el prototipo Tenía algo tangible Y empecé a hacer testeo Y con eso Ya pude postular a Corfo Y también Cecira me apoyó Entonces Con ellos Pude Con Corfo Cecira Con Volcatacama Hay muchas instituciones Que te van a Te van a apoyar Y a veces Cuando estamos empezando No es bueno Enfocarse solamente En la plata Porque a veces uno piensa Necesito 10 millones Para desarrollar mi idea No Empieza con lo que tengáis Si tenéis que reciclar Material Recicla Si tenéis que usar Pales Usa Si En mi caso Yo golpeé muchas puertas Pero no fui pidiendo Plata Fui pidiendo A veces gestión A veces conocimiento A veces No sé Transporte Y por suerte La gente me estuvo En Copiapó Por eso me gusta mucho Copiapó Porque te residen súper bien Podía hablar con el gerente De una empresa Y el mismo día Que golpeaste la puerta Entonces Están súper abiertos A ayudar Entonces Sí es cierto Ellos no me dieron plata Pero sí me hicieron Gestión como De llevar materiales De tener Personas capacitadas Que no ayudaron Sin nada Cambio Entonces Lo ideal es moverse Y empezar a preguntar Y pedir ayuda Exacto Y justo Y lo otro Postular a todo lo que puedan Postulen Postulen Y muchas veces Le van a decir que no Ya A mí No me fue bien En todas las postulaciones Pero Es normal Siempre nos van a decir que no Incluso en nuestra casa Nos dicen que no Así que Es normal Sí Exacto Y un poco Pasándonos El aviso del estudia Y emprende Que un poco Tiene ese foco O sea De arriesgarse Son los fondos Para comenzar Para prototipar Para avaliar Para equivocarse Acá lo que buscamos Ojalá que Que la facultad de ingeniería Logremos tener Muchos más Alejandro Hay Muchas personas Que están ahora Conectadas Que me imagino Que tienen ahí Un problema Que ojalá Les gustaría resolver ¿Cierto? Y cuenten con nosotros El equipo de FIUDA Estamos todos Para apoyarlos Vamos a tener Infraestructura también El próximo año Próximamente Para prototipar ¿Cierto? Para capacitar Para hacer redes De contacto Vamos a tener Varias cosas ¿Cierto? Para generar Un ecosistema Y ojalá Que cada una De las personas Que están acá Pueda postular Al concurso ¿Cierto? Y como dice Alejandro Muchas veces Nos van a decir Que no Pero bueno Es parte Del proceso Y de la vida ¿Alguien más ¿Alguien más Que tenga Alguna duda Alguna consulta Para Alejandro? Aprovechando Que está Acompañando Desde Australia Milena Dice Hola Alejandro ¿Crees que una profesión O la falta De conocimientos Te limita Respecto a las innovaciones Que podrías llevar a cabo? No La verdad Creo que No se necesita Tener una carrera Para desarrollar Un emprendimiento Que a veces Como que la idea Te puede llegar De un momento a otro O necesita desarrollo Igual que la creatividad Son cosas que se desarrollan No es como Te llega un chispazo De un momento a otro El chispazo llega Después de que tienen Como mucho Un proceso Atrás Como por ejemplo Todos los ejemplos Que Por ejemplo Como toda La presentación Que tuvo Nico Eso te permite Llegar al chispazo Que estás buscando Y tener la idea De innovación Javier Javier nos dice Buen día Alejandro ¿Cómo crees Que se debe cambiar El pensamiento De la sociedad Con respecto Al emprendimiento Y consideras Que cualquier persona Puede llegar alto En este mundo? Cambiar el pensamiento Y cambiar el pensamiento No El pensamiento De la sociedad Con respecto Al emprendimiento Y consideras Que cualquier persona Puede llegar No Perdón Si puede Consideras Que cualquier persona Puede llegar alto En este mundo Creo que sí Pero Igual no pienso Cambiar En mi caso Creo que si Quiero que las cosas Cambien El que tiene que Cambiar soy yo Entonces Si quieren desarrollar Como una cultura De emprendimiento Sería bueno Empezar a juntarse Con el otro Emprendedor Y empezar a ayudarse Entre ustedes Creo que es lo mejor Apañarse entre ustedes Porque al final Estamos Todos en la misma Sintonía Todos estamos pasando Por altibaja Todos estamos como Sufriendo Todos estamos como A veces como Aterrados Con lo que se viene Pero hay otros Que ya pasaron En ese momento Y te pueden Como dar El consejo Preciso Entonces Por eso es bueno Hacer ese ecosistema Porque hay gente Que está pasando Lo mismo que tú O tú Vas a ayudar A otras personas Que están Igual que tú Entonces Igual Yo dejo A mi disposición Si que necesitan Si necesitan ayuda O algo Todo lo que pueda En Cuyapodo Siempre estoy en contacto Con varios emprendedores Estamos ayudando O a veces incluso Conversar sobre emprendimiento Porque no toda la gente Que habla de emprendimiento Es como que Hablas de innovación Emprendimiento Y te cambian el tema Porque no le interesa Y es normal Está bien Pero hay otras personas Que sí le interesa Y con esas personas Tienen que hablar de su tema Exacto Y un poco Lo que vamos a estar haciendo También en el centro De innovación y emprendimiento De la facultad Así que Le agradezco Alejandro Esa disposición Alguien más Aprovechen De poder consultar Directamente a Alejandro Que está trasnochando Ahora En Australia Para estar acá ¿Consideras que cualquier persona Puede llegar alto En este mundo? Yo creo que sí Pero tienen que aprovechar Los recursos que tienen Especialmente Copiapodo ¿Quién puede resaltar eso Que Copiapodo? Lo bueno es que es chiquitito Y todos se conocen Entonces es más fácil Como hablar con las personas Y sacar contacto A diferencia de Santiago Que muchas veces Los emprendedores Casi se matan entre ellos Para llegar alto En Copiapodo Como que te apañas más Entonces aprovechen eso ¿Alguien más? Que tenga alguna duda Algún comentario Para Alejandro Yo quiero plantear algo ¿Sí? Yo quiero preguntarle algo A Alejandro Rafael Perfecto Te escuchamos Bueno Alejandro Yo creo que Yo pienso que todas las personas Tienen muchas ideas Como un buen emprendedor Que ha logrado cosas Que sin duda Va a seguir logrando Más cosas Un consejo Respecto de Cómo priorizar La idea Que se le viene a la cabeza Porque todo emprendedor Tiene una idea Dos ideas Tres ideas Montones de ideas Entonces En base a la experiencia Me gustaría que tú plantearas La metodología Que aplica ¿Cierto? Con el fin de llegar Y de toda la idea Que tengas Elegir Una, dos, tres Y abordar Esa, por ejemplo Entonces me gustaría a mí Escuchar De tu parte Eso ¿Qué metodología Planteas tú O utilizas Para poder definir Y dar prioridad A una idea en particular? En este caso Por ejemplo Cuando partí Con el Yaka Es como Estoy enamorado Con el Yaka Porque sé que puedo Hacer mucho Igual Como dice usted Muchos emprendedores Nos pasa lo mismo Que tenemos Después nos sale otra idea Después otra idea Y otra idea Y como que no paramos Y queremos hacer un montón de cosas Pero no tenemos las manos Para ello Incluso un Un solo emprendimiento Te dedica mucho Mucho tiempo Por eso Es bueno enfocarse Y por eso Como decía Es bueno volver a las bases ¿Por qué estoy en este emprendimiento? ¿Por qué lo estoy desarrollando? ¿Por qué partí? ¿Qué es lo que me mueve? Entonces Mi idea es como Enfocarse como Caballo de carrera Solamente eso Y estar claro Que si me meto en otra cosa más Me va a quitar tiempo Al primer emprendimiento Y muchas veces Empezamos a buscar Otro emprendimiento Es porque sentimos Que no estamos avanzando O vamos muy lento Y eso va más en la paciencia Creo Es como Ya no me está dando plata Entonces buscar Otro emprendimiento Que me dé plata más rápido Porque este Necesita mucho tiempo Entonces El problema es que Ya empiezo a hacer otro emprendimiento Y dejo de lado El primero que tenía Entonces Intentando como Subsanar el primero Al final lo dejé tirado Y No voy a tener desarrollo Entonces A veces es bueno Tener claro eso Que si me voy a meter En otra cosa Todo lo que hice anteriormente Tal vez lo pierda Entonces va a ser Trabajo perdido Bueno Al parecer Tú dijiste Una palabra clave Paciencia Ya Muchas veces Los resultados No vienen En forma inmediata Al tiro Como uno espera Sino que Hay que tener paciencia Porque a través del tiempo Se van a empezar a dar El resultado Entonces yo creo que La paciencia Es un punto importante En el fondo De todo emprendimiento Y que se aboque A una idea Y desarrolle la idea Y busque Cómo nos va a dar esa idea Y la paciencia Permitirá Salvar Aquello que Planteaste recién Es decir Si también De que una idea Está entregando Poco ingreso Empieza a buscarse Otra idea Entonces Bueno La paciencia Se va a permitir Justamente eso Gracias Alejandro De nada Muchas gracias Rafael Por la pregunta ¿Alguien más Que tenga algún comentario Alguna pregunta Para Alejandro? Bueno Al parecer No hay ninguna Duda Consulta Alejandro Te quiero dar Todas las gracias Muchas gracias Por estar acá Hoy con nosotros Por dedicar este tiempo Cierto Y estar Con 13 horas De diferencia Acompañándonos En esta En este primer taller Donde también Dimos lanzamiento Al Estudio Y Emprende Cierto Para la Facultad De Ingeniería De la Universidad De Atacama Así que muchas gracias Y te vamos a cobrar La palabra Cierto Para poder estar Contigo Con algún taller Quizás Con alguna otra No sé Algún Alguna entrevista Algún seminario ¿Vale? Así que eso No sé Joan Si quieres dar Algunas palabras También para Alejandro Sí Agradecerle un montón La participación Sabemos que Este es un esfuerzo Para ti Y la verdad Es que para nosotros Como eje Es súper importante Contar con personas Que realmente Ya se vieron enfrentados Estos procesos Y que se vieron enfrentados Como una persona normal No como alguien Que tiene todo Para que le vaya Bien O tenga un emprendimiento Exitoso Que tenga el financiamiento Sino que tú empezaste Desde lo más básico Que fue identificar La problemática Desarrollarla Ahora estás en Australia Tienes idea O ya tienes posibilidades De crecimiento Entonces se valora Mucho tu participación Y espero que seas Un ejemplo Para muchos De los alumnos Que el día de hoy Están conectados Muchas gracias ¿Querías decir algo Alejandro? Sí No Gracias por la invitación Y igual Como le decía Cualquier cosa A los alumnos Si tienen alguna duda Algo que los pueda ayudar O motivar O cachetear Que me escriban Porque Como decía Igual necesitamos Muchos emprendedores Hay mucho potencial Y no No se está aprovechando Entonces Y la mejor forma De desarrollarlo Es apoyándonos Entre nosotros Perfecto Listo Alejandro Muchas gracias Le damos la palabra A Boris Que lleva El taller Bien Bueno También Agradecerle A Nicolás Y Alejandro Fue muy interesante Todo lo que nos han planteado La entrevista también Muy buena En mi opinión Bueno Ya vamos a ir cerrando Con este evento Primero Dos cositas Que les quiero pedir Primero Que si podemos Encender las cámaras Un segundo Como para tomar Inmortalizar este momento Y tomar una fotografía No sé si es posible Quizás Nicolás Ahí dejar de Proyectar Para que podamos verla No sé si pueden Ir activando Sus cámaras Un segundito Por favor Que están disponibles Sí Que están disponibles Ya Tres Dos Uno Ahí si quieren hacer Alguna seña Alguna Bueno ahí tenemos Una foto Y bueno A continuación También les vamos a dejar En el chat Una encuesta de satisfacción La estoy subiendo En este momento Para que Puedan responder De este evento La idea es poder Tener sus percepciones Sus comentarios Para Próximas instancias Y bueno Con esto Concluimos el seminario Damos las gracias A todos los asistentes Y a nuestros expositores Y finalmente Una frase Como dijo Albert Einstein El cerebro No es un vaso Por llenar Sino una lámpara Por encender Así que Dejamos hasta acá Muchas gracias Por su presencia Gracias Que tengan buen día Buen fin de esto Muchas gracias 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 Gracias